Hola a todos, soy Laura Hermosa, soy estudiante de doctorado en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que está en Granada, y hoy vengo a contestaros algunas de las preguntas que me habéis mandado. Para responder a esta pregunta, lo primero que tenemos que hacer es entender lo que son los agujeros negros y qué tamaño tienen. La gran mayoría de agujeros negros que conocemos se forman por la evolución de una estrella que tiene al menos 10 veces la masa de nuestro Sol. Cuando esa estrella llega a las etapas finales de su vida, se muere y se convierte en lo que conocemos como un agujero negro, un nuevo objeto muy compacto. Estos son la mayoría de los agujeros negros que conocemos y suelen tener un tamaño relativamente pequeño. Además, están a muy grandes distancias de nosotros y de nuestra estrella, así que realmente es muy muy poco probable que nos encontremos uno. Sin embargo, si esto sucediese y el sistema solar se encontrara con un agujero negro de este tipo, lo más probable es que algunas partes del sistema solar se vieran alteradas por culpa de la gravedad del agujero negro, es decir, algunos planetas alterarían su órbita o incluso podía llegar a tragarse el Sol si fuera orientado justo hacia donde está el Sol. De todas maneras, como ya he dicho, esto es muy muy poco probable. Y lo que sí sería catastrófico es si de repente nuestro sistema solar se encontrara con un agujero negro super masivo como el que tenemos en el centro de la galaxia, porque a él no podría escapar nunca. Los universos paralelos, aunque suenan mucho a ciencia ficción, vienen de resultados matemáticos a unas ciertas teorías locas que intentan explicar cómo funciona el universo. Estas teorías, algunas de ellas, pues tienen nombres un poco peculiares, como la teoría de cuerdas o la mecánica cuántica, entre muchas otras. Pero si queréis entender bien cómo funcionarían estos universos paralelos, os traigo un ejemplo. Fijaos en esta foto. ¿Qué es lo primero que pensáis cuando la veis? Bueno, pues que probablemente en cuanto abráis el armario se van a caer los platos, ¿no? Pero lo que nos dicen estas teorías es que si vosotros abrís el armario y se caen los platos, tendrá que existir con una probabilidad muy muy pequeñita otro universo paralelo en el cual podáis abrir el armario y no se caigan los platos. Es decir, tienen que existir tantos universos como posibilidades haya de que algo ocurra. Pero realmente esto no está comprobado, es una hipótesis que surge de las teorías que se han formulado para explicar el universo, pero no hay nada demostrado todavía. Aunque está muy guay pensar que en otra parte del universo a lo mejor hay una versión de mí misma que es astronauta o que maneja artes marciales. Pues seguramente sí, aunque no en el futuro inmediato y no será fácil. Uno de los mayores sueños que tiene el ser humano desde siempre es poder salir al espacio y visitar todos los planetas que tenemos cerca. Resulta que el primer paso hacia esa salida al exterior pues es la luna, porque es el satélite, mi cuerpo celeste, que tenemos más cerca de nosotros. La luna no tiene atmósfera, con lo cual ahora mismo ningún ser humano podría vivir en ella porque no podríamos respirar ni podrían crecer las plantas. Así que lo más probable es que al principio los que vayan a la luna sean científicos y gente muy muy preparada, que tendrá que ir construyendo poco a poco pues estructuras, algunas casas, búnkeres o sitios donde los humanos podamos vivir. Lo más probable es que a largo plazo todos podamos ir a la luna a visitarla o a pasar unas vacaciones. De todas maneras me parece que quedan unos cuantos años para que pueda llegar este momento. Pues mirad, me alegro muchísimo de que me hayáis hecho esta pregunta, porque cuando yo más o menos tenía vuestra edad también me la hice, y me dio por buscar en Google a ver qué encontraba. Y por aquel entonces la estrella más grande conocida hasta el momento se llamaba VY Canis Mayoris. Y resulta que hasta ahora que vosotros no me hacéis esta pregunta yo daba por hecho que seguía siendo la misma estrella, pero resulta que no. Ahora la estrella más grande se llama Stephenson 218 y es bastante más grande que VY Canis Mayoris. Para que os hagáis una idea, esta estrella tiene 2150 veces el tamaño de nuestro Sol, que es la estrella más cercana. Pero igual este número no os dice mucho, así que igual os dice más y os digo que es como comparar el tamaño de una pelota de fútbol con el tamaño de un estadio de fútbol. De hecho, si pusiéramos esta estrella en el lugar que ocupa nuestro Sol, llegaría a ocupar el tamaño hasta la órbita de Saturno. Una auténtica barbaridad. Bueno chicos, pues espero haber resuelto todas vuestras dudas y que os haya quedado el tema un poco más claro. Muchas gracias a todos por vuestras interesantes preguntas y un abrazo muy grande. Nos vemos próximo. Gracias por ver el video.